Y ahora vamos viajando por la ruta de Yarowilka con la empresa de transportes Safari, sí, Safari, con la voz cautivadora de la estrellita de Yarowilka, ella con cariño y amor y los dobles del escenario. Empresa de transportes Safari, sí, porque me llevas muy apresurado, seguro me vas llevando a los brazos de un vacasino, a los brazos de un yarowilkino. Empresa de transportes Safari, sí, porque me llevas muy apresurado, seguro me vas llevando a los brazos de un vacasino, a los brazos de un yarowilkino. Para Antonio Safari, mi hermano, nos vamos a Yarowilka. Para ti, Yurioso Ventura, Casimiro y la bordaduría Corona del Inca. En la plaza de Pueblo de Jacas, conocí a un jacacino, él me furó, amor eterno, sin embargo con otras se marchó, sin embargo con mi amiga se fue. En la plaza de Pueblo de Jacas, conocí a un jacacino, él me furó, amor eterno, sin embargo con otras se marchó, sin embargo con mi amiga se fue. Ay amorcito, porque me haces llorar, ay paisanito, porque me haces sufrir, si tú sabías que yo te amaba, sin embargo con otras se marchó, sin embargo tú me abandonaste. Saludos fraternos para ti, Eumina es tu amán y todas las familias tu amán, Aguirre siempre por llorar. Salimos de la ciudad de Huánuco, pasamos por Huancrapayas, Pampas, Chasqui, Jacachico, Corona del Inca y llegamos a Chavirío. Y nos enrumpamos a las ruinas arqueológicas de Garu, para apreciar la grandeza de nuestra tierra Yarowilka. Ay, 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 que es lindo, que es lindo bailando, así se baila, así se goza, con la estrellita de Yarowilka. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Gracias por ver el video.